Bien, buenos días a todos. Voy a intentar explicar un poco mi historia. Creo que el año pasado acabé la temporada un poco decepcionado. Sufrí dos decepciones colectivas y personales muy grandes, tal vez las peores de mi carrera a nivel personal. Cuando me veo en el último partido de Liga en el banquillo no me siento útil. En el Barça no me había pasado en los últimos años. Después me pasa prácticamente lo mismo en la selección y es cuando decido y ahora veo que precipitadamente decirle al club que tal vez es mejor abandonar esta etapa como jugador y empezar una etapa nueva. Me he ido de vacaciones, hemos tenido conversaciones con el área deportiva, con Antonio y con Luis Enrique. Y me han convencido, me han hecho ver que todavía puedo ser importante, útil y competitivo en el club. Agradecerle en todo momento al club su espera, su paciencia. Lo hemos consensuado todo y lo hemos hecho de forma conjunta. Todos los detalles, todos los pasos que hemos ido dando durante el verano. Y en este sentido ahora estoy en un estado de ánimo mejor, ya no estoy tan decepcionado, lo veo de otra forma. Sigo siendo competitivo, como dices, pero quiero que la gente entienda que sufrí dos decepciones muy fuertes en mi carrera y creía que mi etapa había acabado. Y por ese motivo envié muchos mensajes a la gente, a mi gente, a la familia, a los amigos, a mis más allegados, a mi persona. Y por eso esa decisión que ahora veo que fue precipitada. Sigo siendo competitivo, puedo seguir siendo útil, estoy motivado. El hecho de hablar con Luis Enrique también me ha cambiado mucho mi mentalidad. Yo creo que es la persona clave para el hecho de que yo continúe y que siga en el club. El me ha hecho ver quién puede ser útil y importante en el grupo. No, el área deportiva, que es con quien he hablado y lo he dejado claro, que es una decisión puramente deportiva. He leído o he escuchado, he especulado que la decisión ha sido económica o que ha sido una decisión con falta de alternativas para ir a otros clubes. No es cierto, siempre he tenido alternativas y nunca ha sido un problema económico. Ha sido un problema deportivo y en ese sentido nadie del área deportiva me ha dicho que voy a tener un rol distinto o ni secundario. En este caso, como también he oído o leído, Enrique me habla muy claro, me dice que empiezo de cero, como todos los jugadores, y que le tengo que demostrar en los entrenamientos y en los partidos que puedo ser útil y competitivo. Nada más, me gusta escuchar a Luis, con él tengo una buena relación desde hace muchos años, somos compañeros y me gusta lo que veo, tengo buenas vibraciones con él. Cuando hablo por primera vez, pues hemos hablado tres o cuatro veces durante el verano y en este sentido me gusta, tengo buenas sensaciones. Estoy siendo competitivo, lástima que ahora he tenido molestias. Creo que he comenzado bien la pretemporada, empiezo con fuerza, con ilusión y sobre todo destacar a la persona de Luis Enrique por encima de todo, que me ha convencido, que me ha hecho ver que puede ser todavía útil y importante y en ese sentido a tope puedes ir sumando y nadie me ha dicho que tendré un rol distinto ni secundario, dependerá un poco de lo que yo demuestre en los entrenamientos y en los partidos.